El misterio extraño de que hace que las palabras que nosotros consideramos malas se ponen buenas. Si por ejemplo, ustedes dicen cómo, y pronto uno dice, no, 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 pero la mala palabra es mala, se absorbe la mala intención de que le dicen, que le gusta el crecoño. Esa es mala, pero en un motel que se va a la tumba y dice, ay, no, 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 no. ¡Ese hombre rico! Pero entonces, ¿qué pasa con la mujer dominicana? ¡Nunca sabe dónde está! Cuando tú llegas a un hotel con ella, pam, 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 quedó en la puerta y te paran... Parece que esta respuesta... Son las mamás que le dicen, tiene que ir sin esto, mi hija. Ok, te para ella bonita. ¿Dónde está yo? ¿Y a qué lugar fue que tú me trajiste? Si ustedes se están dando cuenta, sonrean en veras porque el que se ríe solo es un malísimo. Oye... ¿A qué lugar fue que tú me trajiste? Y que entonces, después de eso, ella puede ser socio del chino que es Duño del motel. Pero no sabe dónde está. ¿Dónde se queda mirando usted? Se pone digna. Cruza los brazos de Duño. Ahí te ríe. ¡Oh! ¡Mira qué lugar que me has traído! Y aquel igual vamos a ir a las 3 y 10 de la mañana con dos tragos botándonos. Y uno me pregunta una vez, ¿Dónde está? Digo, en la catedral del cardenal seguridad. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Altagracita! ¡No, no! ¡No! Y ella dice, Yo no voy a bajar a tu. ¡Oh, oh, oh! Pero mamma. ¡Mamma! No. 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 Yo no soy de las que usted tiene los temblores. Sí. Eso es como que se lo aprende todo eso. Pero Mi amor, lo que vinimos aquí fue Porque este es un lugar ya privado Más tranquilo Y hay otra frasecita Que las mujeres ya se la saben como de la conez Así le habrá dicho tú a todas Que uno va a una brechita Y en esa brechita dice, ¿te va a bajar? Y ella dice, sí Me voy a bajar y camino Y cuando va a entrar al motel Se vuelve y le dice Puedes hablar nada más que vale Y ahí donde una chancilla abre la puerta del carro ¡Pum! Entra ya la puerta, le dice ¡Móta, te coño, te lo manda! Y ahí donde le dice la puerta Pero podemos hablar Y ella Le agarra y se come entero Y cuando sale, sale digna otra vez ¿Tú crees que ella es brava? ¡Eliviana! Y sale digna Y cuando Él va manejando y la ve Y ahí no lo mira Y cuando llega a la casa Que él la deja Porque lo que más preocupa En la República Dominicana Es quedarle mal a una mujer La primera vez que la saca Tú lo ves que se harpan De pescado Maripo Arén Salami Y el tipo Y el tipo Que viene corriendo con esta cuestión Cuando llega a la casa Se vuelve la muchacha Mete los dos codos así En el brazo De otra vez Cuando nos vemos de nuevo Y ahí Y ahí Te dice cuenta Que lo que tú pensabas Que te estaba casando Acaba de casarte Como una mosca incauta Que en el principio Porque cada vez que usted ve Un hombre y una mujer juntos La primera piedra La tiró ella Aunque escondiera la mano Esta canción Es una canción Que yo le hice a los moteles Oiganme bien Y chequé La muchachada que había ahí Ustedes verán Los hipósetas que somos Y cómo vivimos Como un avestruz Metiendo la cabeza En un oído Y dejamos el cuerpazo afuera Cuando Y no sube la guitarra Que identifica La entrada Usted verá cuántas mujeres Aplauden Y mira Y se comienza a gozar La canción Hay algunas que no lo van a hacer Porque el hombre Con quien andan hoy No fue con el que ya fueron En el hotel Y cuando se quedó lleno de ti De tu gracia La muerte que tu madre Percibí Y en la distancia La muerte que no se quedó lleno de ti La muerte que no se quedó lleno de ti La muerte que no se quedó lleno de ti Y no se quedó lleno de ti Y en la distancia Y en la distancia Y en la distancia La muerte que no se quedó lleno de ti La muerte que no se quedó lleno de ti que luz a la luz sin los pies la luz la venta cargada con tus cosas con tus copas cantando por lo inmigre y me parece reciclando poemas sin estrofas que hicieron nuestros corpices silencio mi cuerpo se quedó lleno de ti de tu fragancia mi mente que me muere junto a ti en la distancia queriendo por la forma que te amo borrante los fantasmas te he encontrado la vida de mi 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 cuando 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 ya viene Ciertamente, ese encuentro que le bendó la vida